Luego de cinco meses de permanecer en tierra, Avianca volvió a decolar. El proceso de retoma de operaciones va a ser lento, pero sus directivos creen que se trata de un despegue seguro. En medio de la controversia por el crédito que el gobierno anunció que está dispuesto a darle a Avianca para que la empresa supere las dificultades que enfrenta por cuenta del coronavirus, la aerolínea, conjuntamente con otras, reinició su operación. Y al mejor estilo de un auxiliar de vuelo, el propio presidente de la compañía dio la bienvenida a los primeros viajeros. Y aunque tenía su mascarilla, dejó ver su satisfacción. Les habla Anko Van Herrer, yo soy el presidente de Avianca y les doy literalmente la más cordial bienvenida a bordo de este avión. El primer vuelo a Cartagena que tenemos desde hace cinco meses. Entonces, felices para nosotros. Luego de cinco meses, las aerolíneas vuelven a tomar vuelo en Colombia y el presidente de Avianca dijo que durante este tiempo se han preparado con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar un transporte seguro. A la llegada del aeropuerto, al ingreso de los aviones y a su salida, los pasajeros deben respetar y cumplir con las medidas sanitarias y de seguridad. Vamos a conectar al país, vamos a conectar a todos ustedes, con sus familias, con sus empresas. Les deseo un muy buen vuelo y gracias por su tiempo. Gracias obviamente por elegir a Avianca. Estamos muy orgullosos de estar con ustedes el día de hoy. Gracias por todo. Antes de la pandemia, en los meses de enero y febrero, Avianca volaba en promedio entre 750 y 800 vuelos cada día. Durante los primeros días de su regreso a operaciones, espera movilizar un 10%. Hoy inició con 46 vuelos a 10 de los destinos locales y 4 en Ecuador. Un día obviamente para celebrar, porque bueno, después de todo este tiempo, estos cinco meses, aquí estamos abriendo nuestras alas de nuevo. Entonces, felices de festejar todo esto con ustedes a gordo al día de hoy. El directivo, como los de otras compañías, saben que este será un despegue lento, pero que con el paso de los días irá subiendo. El primer grupo de pasajeros que va a salir desde Bogotá a otra ciudad, de cualquier otra ciudad, de todos los buenos que tenemos el día de hoy, ustedes son los primeros. El presidente Avianca defiende las ayudas que se han anunciado para la compañía y destaca el aporte para la economía nacional y su reactivación. Deseo todo lo mejor, no solo para ustedes como los primeros pasajeros, sino también obviamente para la reapertura de la economía de Colombia, porque como hemos dicho siempre, si le vaya bien a Colombia, le vaya bien a Avianca y al revés. Durante este periodo de receso de transporte aéreo de pasajeros, la aerolínea realizó vuelos humanitarios de repatriación y de carga, razón por la cual han mantenido parte del personal trabajando. Otros se irán sumando a sus labores.